Se me va Y tendrá nuevos bienes que cuidar Y otras puertas abrirá Ya sin mí, ya sin mí ¿De qué sol y de qué patria Será su risa caliente Donde lloveran sus lágrimas Ya sin mí, ya sin mí Con amor Hasta pronto Con amor Buena suerte Algo mejor Ya sin mí Y sabré que a otros ríos acudió Y otras cosas descubrió Ya sin mí, ya sin mí ¿De qué sol y de qué patria Será su risa caliente Donde lloveran sus lágrimas Ya sin mí, ya sin mí Donde lloveran sus lágrimas Ya sin mí, ya sin mí Gracias por ver el video.